Un espectáculo apoteósico, ahí va a estar nuestra queridísima y talentosa Bartola, no hay más. Si Lima pudiera hablar, le pediría a su cielo Que se convierte en pañuelo para ponerse a bailar Las rejas como guitarra, las suerdas como cajón Bailaría una jarana con la bandera peruana La guitarra y el cajón Los farolitos serían miradas de lindos ojos Las cañas sonreirían con sus clavelitos rojos Y al llegar la madrugada, cuando no se oye un bordón Dormiría el río Rima, arruñado por la brisa de una criolla canción En mi patina Y un saludo muy especial para mi hermanita mayor, mi inspiración Con todo mi amor para ti, Susana, te amo, hermana Ella es muy para el almuerzo Las rejas como guitarra, las suerdas como cajón Bailaría una jarana con la bandera peruana La guitarra y el cajón Los farolitos serían miradas de lindos ojos Las cañas sonreirían con sus clavelitos rojos Y al llegar la madrugada, cuando no se oye un bordón Dormiría el río Rima, arruñado por la brisa de una criolla canción Si Lima pudiera hablar, le pediría a su cielo Acompáñenme fuerte con las palmas Que se convierte en pañuelo para ponerse a bailar Que se convierte en pañuelo para ponerse a bailar